Al cielo pido un favor Que tú me quieras a mí Deseo morir Que algún día tú estés por siempre conmigo Tengo la fe Yo no sé por qué Te niegas a creer Que soy quien más te ama Y yo te haré muy feliz Tarde o temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar Lo presente en mi corazón Y al escuchar mi canción Yo estoy muy segura Vendrás hasta aquí No temas, no te haré mal Debes dejarte llevar por un mar azul Mucho te puedo ofrecer No temas, no te haré mal No temas, no te haré mal Debes dejarte llevar por un mar azul Y algún día tú y yo felices Seremos Un novato parece Un novato parece Pero observa bien En su semblante tiene decisión Sé muy bien que anhelas hacer el fiel Pero en el mundo no te seguirán No, no Todos quieren con tranquilidad Sin más Aire puro Solo respirar No buscan más Y no hay nada más que hacer Escucha Nada más que hacer Piénsame Piénsame Que mañana Puede haber una oportunidad Una gran oportunidad Y tal vez esta a mí vendrá Si el Dios ve o el fin Lo haces con su amor Grandioso serás Abrirás la puerta Del mundo Del mundo Vamos Vamos A un sitio que no está en el mapa No importa si no hay dinero Si hay nubes grises en el cielo Ya sabes qué hacer Construyo hoy tu realidad La puerta de la mente se abre Todo se verá Al instante Ya nunca te perderás Confía en tu intuición Hay mundos tan hermosos Que conocerás Mundos por mil juegos Vas a tener Cerca Más cerca Más cerca De lo que imaginas Puede ser Puede ser Solo debes seguir Vamos Vamos a un sitio que no está en el mapa No importa si no hay dinero Si hay nubes grises en el cielo Ya sabes qué hacer Prepárate para el futuro Quién sabe qué pueda pasar Todo será Perfecto Si me haces caso De lo que no está en el mapa ¡Suscríbete!